Más lejos 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 a veces sin épica otras llenos de gloria ahí vamos tercos tenaces insistentes maltrechos enojados despeinados impresentables inexplicablemente sonrientes y en los crepúsculos que siguen alguna dura derrota nos curamos las heridas cantamos canciones nos damos palmadas al grito de que buena pelea dimos hoy mientras nos cuidamos y alentamos y al otro día o al otro mes o al otro año volvemos porque siempre volvemos nos van a dar duro estemos a la altura como siempre más que siempre que esta lucha la vamos a ganar compañeros realmente es muy emocionante ver la cantidad de docentes que estamos acá veo que hay gente que ha venido en los pueblos del distrito hay gente de arroyo corto de gollena de saavedra de todos lados han venido también les tengo que contar que las chicas de espartillar que no podían venir están haciendo en este mismo momento una marcha en espartillar de la misma forma para acompañarnos queremos agradecer también a los docentes de privada que hoy vinieron a acompañar y por eso lo hicimos a las 20 horas porque sabemos que están adentro de las aulas por no por una decisión personal sino por una obligación entonces bienvenidos chicas y por eso estamos a esta hora para que también ustedes se puedan sumar sabemos que también nos acompañan en esta lucha esta lucha es de todos es de todos los docentes no nos olvidemos somos profesionales y que nos valoren como tal sigamos adelante que no nos no vamos a perder esta lucha esta lucha de todos y la vamos a ganar gracias a la comunidad que se acercó a los vecinos a las vecinas a los auxiliares que están representados para acá por la compañera los auxiliares de la educación también un aplauso y bueno y como decía a los papás a las mamás a los chiquitos que están presentes y bueno y nos espera una semana difícil pero sabemos a lo que nos enfrentamos y conocemos la fuerza que tenemos así que vamos por más gracias ¡Bravo!